Buena gente, os voy a hablar un poquito de la unidad que me he montado. La unidad que me he montado es una unidad que aparece en los extra reforjes de Guajame Reforje. Concretamente también aparece recogida en el anual, el documento que estoy viendo es el anual. Lo pondré en la descripción para que lo quiera tener. Esta unidad no aparece en el trasfondo del libro de guerrilleros de los enanos de Guajame Reforje. Aunque lo incluyen en los extra reforjes y en el anual, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Creo que te voy a poner en la descripción. Esta unidad son unos guerreros que son una especie de estatuas gigantes que acuden a defender los reinos enanos. Y bueno, hay unidades similares en novena era, por lo cual lo que he hecho podría servir para jugar a novena era si jugase o a Guajame Reforje. Igualmente os puede servir para tener alguna idea de cómo montar esta unidad, ya que no hay miniaturas. Yo he usado esto. Estos son unos de los que tenía de Kindle, que tenía cuatro. Y bueno, son muy feos, pero bueno, si luego lo imprimes y lo pintas, tampoco quedan mal. Probablemente son estatuas que con un poco de pincel seco, imprimación y demás no tienen por qué quedar mal. Le ponen la peana adecuada y la verdad que dan el pego bastante bien. Yo lo que he usado para hacer esta unidad de escultura de enano, que os puede bien valer cualquier tipo de enano, con que le deis un gris y le pintéis pincel seco, blanco y demás. Y esto es lo que a mí se me ha ocurrido para hacerme esta unidad. Ya que la tenía por casa, las cosas estas de los Kinder y tal, pues digo, voy a sacar una unidad que puede quedar chula. Le falta ponerle aquí nieve, porque estoy haciendo mi enano, lo estoy poniendo todo con nieve. Y acabaré con ella. Y nada, realmente para Guasamere Frise creo que en las que se tienen que utilizar tres, en las que son una opción de 0-1, o sea que en las que puedes poner una en el ejército, como unidad singular. Pero bueno, ya que tenía cuatro, pues las he pintado, porque en total no me costaba nada. Las he pintado en un rato y bueno. Y esto es lo que os quería enseñar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.